Son las costas de la vida Golpes, amenazas, son solo ejemplo de los actos violentos cometidos entre miembros de una familia. Aunque la violencia intrafamiliar es considerada como un fenómeno exclusivamente masculino, también puede ser cometida por mujeres. De acuerdo con el UNIFEM, el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer, 7 de cada 10 mexicanas son víctimas de golpes y amenazas, pero 99% de los casos quedan impunes por temor a represalias, abandono o falta de apoyo económico. La situación de violencia enfrentada por las mujeres se relaciona estrechamente con los niveles elevados de pobreza, así como el consumo de alcohol, lo cual aumenta la predisposición de la pareja o parientes hacia la agresión y violencia. Pese a que hoy la violencia intrafamiliar es considerada la primera causa de muerte de mujeres en México, solo seis estados aplican la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada desde 2007. Feliz jueves, señoras y señores, bienvenidos a Cosas de la Vida, son las 6 de la tarde con 50 minutos, tiempo de dar inicio a este programa que les invito a que se queden, va a estar súper interesante. Tenemos cuatro especialistas esta noche en Cosas de la Vida para acompañar el tema de hoy. Una de ellas es Lupita Martínez, quien es la abogada de casa ya, así te consideramos. Gracias, donatan Altamirano, nuestro especialista y psicoanalista de cabecera y de casa también. Gracias. Josefina Quintero, que prácticamente la vemos muy seguido por acá y ya es de casa. Y el ingeniero Oscar Regalado, quien es perito médico. Él está aquí para, por supuesto, darnos su punto de vista acerca del tema que tendremos esta noche, que es muy, muy interesante y que además, por difícil que suela parecer o que suela pensarse, la víctima no ha hecho ninguna denuncia en contra de su posible o presunto agresor. Por culpa de mi pareja, estuve a punto de morir. Córrela, Ramón, y que pase nuestra primera invitada, que es Berenice. Él me empieza a golpear cuando yo llevo cuatro meses de embarazo. Empezamos a discutir por culpa de su mamá. Entonces yo caí de sentón y fue cuando yo empecé a sangrar y me tuvieron que llevar al hospital. Cuando él me disparó, fue en su casa, en el cuarto. Llego de trabajar muy enojado, siempre discutíamos. Y cuando él saca el arma, pues me apunta y yo ya no dije nada, como que me quedé congelada. Como que ya no pude caminar. Oigo el disparo y en eso me tocó el pecho y ya estaba sangrando. Y me dispara aquí en el pecho. Como la bala bajó, me dañó el riñón, el hígado, el diafragma y el pulmón. Porque si no se trató el corazón al hacérmelo a mí, ¿qué no le puede hacer a mi hijo? José, por favor, ya déjame en paz. Yo no te he hecho ningún daño. ¿O por qué ha pasado de mi hija? Tranquila, mi vida. Tranquilita, ¿te sientes bien? Sí, sí. ¿De salud te sientes bien? Yo sé que anímicamente estás destrozada, pero a ver, vamos a hablar. Porque lo que pasó contigo es grave. Es un delito muy grave. Ahora, te veo en las escaleras llorando en tu testimonio, asegurando y admitiendo que fue tu pareja quien te hirió. Sí. Sin embargo, no hay una denuncia donde tú digas que él lo hizo. ¿Por qué, Berenice? Lo que pasa es que cuando pasó todo eso, yo estuve un mes inconsciente, me tenía ansiedad, no despertaba ni nada. ¿Hace cuánto sucedió, mi reina? El año pasado, el 5 de marzo del 2011. Tú pasaste un mes en estado de coma, si mal no recuerdo. Entonces, yo no pude levantar la denuncia. Le dijeron a mi mamá que ella fuera. Pero ahí en el Ministerio Público se portaron muy groseros con ella. ¿No la quisieron atender? Dijeron que hasta que yo despertara. Entonces, cuando yo desperté, me pasaron a piso y después de tiempo fue una licenciada del Ministerio Público a tomarme mi declaración. Una vez que regresaste del estado de coma, fueron tres días y ya los que pasaron para que se te levantara la declaración, ¿cierto? Berenice, ¿qué hay de cierto que por ahí, cuando fue tu mamá a tratar de levantar el acta ante el Ministerio Público, apareció un supuesto licenciado diciéndole a tu madre o amedrentándola de que no lo hiciera porque era algo así como amigo de tu... o a un esposo porque todavía no te has divorciado. ¿Es verdad? No sé. Lo que pasa es que mi mamá casi no me dijo nada. Todo el tiempo que yo estuve en el hospital, a mí ya no me comentó nada de los problemas que tenía, de todo lo que estaba pasando. Ya hasta que yo salí ya del hospital, que ya me dieron de alta, fue como mi mamá me empezó a explicar todo, que él ya la había demandado a ella para quitarle a mi hijo. Berenice, sí, y lo hizo a la semana. Él se movió muy rápido. Ahora, ¿tu pequeñito tiene dos años? Sí. ¿Es hombre? Sí. ¿Y está contigo ahora? Sí. ¿Siempre estuvo contigo? Sí. ¿Quién te encontró en la casa de tus suegros? Porque sé que tú y tu marido vivían en la casa de tus suegros. Ajá. Y alguien te encontró en el piso y te llevaron al hospital. ¿Quién fue? ¿Fue el propio José, tu ex, tú, a un marido? Sí. ¿O fue alguien más? No, fue él mismo. ¿Él te llevó? Sí. Lo que pasa es que... Pero no se quedó ahí contigo para cuidarte. No. Cuando pasa todo eso de los hechos, cuando él me disparó, yo me desmayé. Entonces ya no, como que perdí el conocimiento. Me fui al piso, no sé cuánto tiempo pasó. Ajá. Él llevaba ropa de civil, no traía, porque él trabajaba de paramédico. Entonces, él traía ropa de civil. La verdad, no sé cuánto tiempo fue que pasó. A que te trasladara. Ajá, exactamente. Cuando él me despertó, ya me iba cargando en brazos. Yo no me percaté de nada, sino que ya me sacó a la camioneta de un vecino de enfrente y el vecino vende verdura. Entonces, con esa camioneta me llevó al hospital y me comentaron que él ya traía el uniforme puesto. Pero él ya estaba de descanso, él ya no estaba trabajando. ¿Por qué fue la discusión, Berenice? Lo que pasa es que ya nos íbamos a separar. ¿Después de cuánto tiempo de casada? Un año. Un año que no me dejaba salir. Sí quería ir a ver yo a mi mamá. Yo sola a la tienda, había una tienda de enfrente y ni enfrente me dejaban salir a mí sola. Siempre tenía que salir con mis custodios, que era mi suegra, mi suegro o mi cuñado. Tus custodios. Pues oye, que te tenían secuestrada. Imagínate cómo te iban a custodiar si tú te casaste legalmente con este hombre. Tienes toda la libertad. Te pertenece por derecho toda la libertad para salir a la calle cuantas veces se te pegue la gana. Ahora, mi vida, ¿qué estabas haciendo en el momento de los hechos? Él llegó y te agredió, él llegó y tú lo enfrentaste. ¿Qué estabas haciendo? ¿Lo recuerdas? Yo estaba doblando mi ropa porque yo había lavado ese día y la tenía en la cama. Entonces estaba doblando. ¿Tu hijo dónde estaba? Lo tenía en la cama acostado durmiendo. Es decir, presenció todo tu hijo. Sí. Tenía siete meses mi hijo. Ay, Dios mío. Entonces yo lo tenía en la cama y empecé a doblar mi ropa cuando él entró bien enojado. Porque como él era una persona muy posesiva, él quería que donde él estuviera, yo estuviera ahí. Que si él estaba haciendo cualquier trabajito en la casa, quería que a fuerzas yo estuviera ahí viéndolo y dejara de cuidar a mi hijo por verlo a él. ¿Siempre fue así? Sí. ¿De novios fue así? No, él cambió mucho por su mamá. ¿Por qué? ¿Ustedes discutían por su causa? Por su mamá, porque siempre se metía la señora. ¿Ella no te quería? Pues según ella decía que sí. Y conmigo se portaba bien la señora y todo. Pero con él era otra cosa. Siempre se iba a escondidas. Cuando llegaba de trabajar, lo veía y siempre le decía es que ya no la deje salir sola. ¿Qué tal si le pasa algo? Desde que yo cumplí cuatro meses de embarazo fue cuando todo comenzó. Y su mamá se metía. ¿Y tu suegra empezó a meterse? ¿Y qué es la información que ella le daba? María del Carmen se llama, tu suegra. María del Carmen, sí. ¿Qué es lo que le decía José como para detonar violencia en él? Pues le decía que lo que pasa es que ahí donde vivía hubo un tiempo que empezaron a saltar mucho en la esquina. Entonces vivíamos en la misma calle. Y yo luego me iba sola a ver a mi mamá. No es mucho, son como unas diez casas más o menos. Entonces su mamá empezaba que no, que porque qué tal si me espantaban o me caía o me pasaba algo y que pensara más por el niño. Y yo le decía, pero es que no me pasa nada, nada más voy a ver a mi mamá. Y la señora, no, es que piénsalo. Le decía yo, pero es que usted por qué se mete si el matrimonio es de dos, no de tres. Pero ¿ustedes también para qué se van a vivir a la casa de tus suegros? Él, y cuando yo le comenté a él que nos fuéramos, yo le dije que mi mamá me iba a echar la mano, que ella me cuidaba al niño en lo que nosotros nos íbamos a trabajar y rentar un cuarto para empezar desde cero. ¿Y? Y su mamá le decía que no. ¿Qué por qué? ¿Pero José qué decía? ¿Que sí? No, él hacía lo que siempre su mamá le decía. Es decir, él ni siquiera respondía nada. Nada, se quedaba callado. Si su mamá le decía que no, era lo que se hacía. Pero tu suegro sí se portaba bien contigo, creo. Él siempre te daba tu lugar y sé que te defendía. Y en alguna ocasión, bueno, la señora le decía al marido, bueno, si tanto la quieres y si tanto la estás defendiendo, pues vete con ella. Tanto el hijo como la madre, como que no estaban muy de acuerdo que tu suegro se llevara bien contigo. ¿Tú sabías que tu suegro permaneció después de que fuiste ingresada de emergencia en la clínica una semana cuando estuviste en estado de coma? No. ¿No lo supiste? No. Él estuvo ahí al pie de la letra o al pie del cañón. Yo lo que no, lo que, lo primero que pregunté fue, ¿y el marido qué hizo? El marido ni siquiera se quedó ahí. El hombre salió como alma que lleva el diablo y digo, como todos decimos, el que nada debe, nada teme, ¿correcto? Él insiste en que él no detonó el arma, que fue la propia Berenice quien se disparó en el pecho. Ahora bien, cosa extraña y curiosa. En el expediente resulta que la prueba de Harrison, que es la prueba de pólvora que se les hace a las personas que puedan estar involucradas en un crimen o en un accidente como estos, no aparecen las pruebas, o sea, el resultado total de la prueba. Aparece como negativa, aparentemente, pero negativa para José, para María del Carmen y para José, papá, José, hijo, José, papá. Pero la tuya no aparece. ¿A ti nunca te hicieron prueba de Harrison? No sabría decirle cómo yo estuve en el hospital. Qué pregunta tan tonta. Sí, francamente, te ofrezco una disculpa. ¿Tu mamá sabe algo al respecto? ¿Alguien te hizo alguna prueba de Harrison? No, mi mamá me dice que no, que a mí no se me practicó nada. Cuando yo pasé también a piso, como él me tenía amenazada que si yo me iba, como él donde estaba trabajando, él tenía amigos muy influyentes. Entonces me dijo que si yo me llegaba a ir, que él iba a hacer que uno de sus amigos me quitara a mi hijo. Porque dice que él tenía un amigo que él demandó a su esposa y le quitó al niño de tres meses. Entonces me dice que lo pensara bien antes de cometer una locura, una estupidez. Es decir, él te estaba manipulando y chantajeando con el niño para que no te fueras. Y como sabía que sin mi hijo yo no salía de ahí, por eso siempre era lo mismo, siempre eran las discusiones. Había veces que luego yo me metí a bañar y le dejaba a mi hijo en la cama durmiendo de meses. Se lo dejaba durmiendo y luego mi suegra me gritaba para que me saliera para ver qué le había hecho al niño, porque el niño pegaba unos gritos. Y cuando yo salía a ver, le preguntaba que qué le había hecho. Y dice, nada, pues si tu hijo es bien chillón, ¿qué quieres? Tu hijo, no nuestro hijo. Siempre tu hijo, para todo fue mi hijo, nada más. Pero Enice, ¿es verdad que tu hijo estaba lleno de pellizcos? Sí. ¿Tomaste fotos? No. ¿Por qué no? Porque como no tenía yo celular, ni cámara, nada. Te tenía aislada. ¿Qué clase de matrimonio es ese? ¿Dónde vio este hombre que ese tipo de cosas se hacen? Ahora, hay una anécdota por ahí de un día en que tu marido y tu cuñado se estaban peleando. Tú entraste como para que viva la paz, por favor, sepárese, y hubo una reacción negativa en tu contra. ¿Qué fue lo que él hizo? Cuando ellos empezaron a pelear, yo entré a separarlos. Entonces, él entré de que ya estaba bien enojado, me dio un aventón y yo caí de sentón. Yo tenía cinco meses de embarazo. Entonces, de ahí empecé yo a sangrar y me llevaron al doctor, porque a mí me dolía mucho la parte de abajo del estómago. ¿Y qué fue lo que dijiste cuando te llevaron al hospital? Porque lo primero que preguntan los doctores es ¿qué te ocasionó esto, no? Que me había caído. ¿No le dijiste que él te había agredido? No. ¿También te amenazó que no dijeras lo que había ocurrido o se te ocurrió a ti? Porque como él era paramédico, él entró conmigo hasta adentro a la consulta a ver qué era lo que me decía la doctora. Entonces, la doctora me revisó y todo y me dijo que qué me había pasado. Yo le dije que me había caído y ya me dio un medicamento y me dijo que guardara reposo. Entonces, como que de ahí mi suegra agarró más de pretexto para que yo ya no pudiera salir más. ¿Y guardaste el reposo? Ajá. Guardé reposo y luego mi mamá iba a verme y mi suegra siempre se metía al cuarto a ver qué era lo que me decían. Siempre, o mi familia, o vecinos. ¿Tu suegra se metía al cuarto? Es decir, ¿tú no podías tener ni siquiera privacidad para hablar con tu mamá? ¿Y tu mamá no se daba cuenta de todo esto que estaba ocurriendo? Y no hacía nada, no decía nada. Lo que pasa es que como yo no le comentaba nada, a mi mamá no le decía yo nada. Entonces, mi mamá como que pensaba que todo seguía bien, que nada más era de que mi suegra que como que era muy metiche. Tu suegra. ¿Es verdad que por tu suegra la primera golpiza que te dieron, fíjense nada más lo que estoy diciendo yo. La primera. ¿De cuántos? ¿Recuerdas cuántos golpizas te dio? La primera que te dio, la primera vez que te faltó al respeto, ¿fue por causa de tu suegra? ¿Por qué? ¿Qué hizo? Porque ella se metió a alegar ahí con nosotros y yo le dije que se callara, que ella no tenía que opinar en nuestro matrimonio. Y fue cuando él me soltó la primera cachetada y me dijo que yo no tenía por qué faltarle el respeto a su madre, que al contrario yo la tenía que admirar porque era una mujer ejemplar. ¿Y tú qué le contestaste? Nada, me quedé callada. ¿Tenías miedo? Ajá. Necesito que pase María del Carmen Reyes, suegra de Berenice, por favor. Ay. Beren era muy tranquila, nos llevábamos muy bien. Ya después cambió mucho, ahora la desconozco. Le hablamos y no nos hace caso, nos ve con mucho coraje, con mucho retenimiento. Me duele que no haya luchado por su familia, tal vez era un pretexto para ellos, pero no se vale porque está inculpando a mi hijo de algo que él no le hizo. Y no se me hace justo que después de que por mi hijo le salvó la vida, ahora ella le esté pagando así a mi hijo. Pues que dejen ver a su bebé, a mi hijo. Queremos tenerlo con nosotros. Ha dicho muchas mentiras, dice que yo fui y se lo dejé. Y yo le dije que yo no lo podía cuidar, sino que no es cierto. No tengo miedo de que mi hijo vaya a la cárcel porque él no cometió ningún delito. El único delito que cometió fue quererla. Nosotros queremos que ayuden a mi hijo a salir de este problema que su esposa lo metió. María del Carmen, por favor. Sí, gracias. ¿Hace cuánto que no veía a Berenice? Pues hace mucho tiempo así de cerca, de lejos sí la llegué a ver cuando estábamos en la casa todavía. ¿Y qué tiene que decir a todas las acusaciones que está haciendo en su pueblo? Es que es mentira, Rocío, todo lo que está diciendo. Ella lo sabe que es mentira. Yo nunca me metí con ellos. Yo siempre la defendí a ella. Una vez yo hablé con ella. Usted siempre se metió. Por usted, su hijo nunca quiso salirse de ahí porque usted siempre se metía. ¿Sabes por qué no se salió de ahí? Siempre en todo. ¿Sabes por qué no se salió de ahí? En todo. Porque todo el dinero que él te daba. Siempre que iba a mi familia a verme, usted siempre estaba de meticha ahí viendo ver qué decían, qué opinaba. ¿Quién te iba a ver? Toda mi familia. Nadie te hacía caso. Hubo veces que hasta usted me negaba. Nadie te hacía caso. No estaba tu mamá sentada con Alejandra que duró tres días con un chaleco y te dije... No, no es cierto. Siempre, siempre me sacaban a la calle y no podía salir yo sola. Dame tantito permiso. Celia, que pase. Celia es la mamá de Berenice. Están hablando de que incluso las visitas que me aseguró Berenice, que existieron y que usted estaba ahí en medio de las dos, que no las dejaba ni hablar. ¿Está usted asegurando que nunca existieron, que nunca la visitó? Que pase la señora, que me lo diga. Esa noche. Algo me decía que fuera a verla, pero no sé, no quería darle problemas. Luego, al poco rato, viene mi hermana y toca y me dice, Anitta, no te espantes, pero te acabas de disparar. Y le dije, no, ella no fue. Le digo, ha de haber sido él. Él, porque él traía una pistola. Le digo, él fue. Una semana antes, él traía una pistola queriéndola vender. Y yo la vi. Le dije, deja eso, porque eso es peligroso. Yo sé que él le disparó, porque era una persona sumamente agresiva. Le pregunté, doctor, ella se disparó y me dijo, doctor, no. Como está la herida, dice, no se pudo haber disparado ella. Doña Celia. Bienvenida. ¿Quiere sentarse con su hija? Sí. A ver, señora, ¿usted asegura que su hija nunca pudo haber pensado en suicidarse? No, no, ella no fue. Ella estaba preparando el bautizo. Ella estaba haciendo planes para bautizar a su hijo. Estaba bien contenta, ocho días antes. ¿Sí? ¿Usted la vio? Yo la vi. ¿Usted iba a visitar a Berenice, a la casa de doña María del Carmen? Siempre iba yo a ver a mi hija y la señora tenía su puerta, su saguán, cerrado con llave y se asomaba por la ventana siempre, siempre, para ver si abría o no abría. Doña Celia, por muy casada que pueda estar su hija con José, le pregunto como madre que soy, si usted veía que había cosas extrañas, que no le permitían tanto el acceso a Berenice, ¿por qué es que usted no hizo algo? ¿Por qué no levantó alguna denuncia? ¿Por qué no alertó a las autoridades que su hija pudiera haber estado en problemas desde entonces? Porque yo estaba segura que algo estaba pasando, ya que cuando llegaba a entrar, la señora agarraba y se paraba a un lado y verdad Beren que te tratamos bien, verdad Beren que tú no haces nada aquí y verdad Beren y ella hablaba por mi hija. Doña Celia, pero a ver, pero mire, uno conoce a los hijos, ¿correcto? Nadie le puede contar a uno lo que los hijos son porque además de parirlos, los educamos y vivimos con ellos. si usted estaba viendo que su hija no se estaba comportando de una manera digamos normal para usted, para su manera de ver, para como usted la conocía, ¿por qué a pesar de que ella, o sea, si a mí vienen, si yo estoy con mi hijo o mi hija, se acerca otra persona y me dice, ¿verdad que te quiero mucho? ¿verdad que quién sabe qué? ¿verdad que? Yo desde ahí empiezo a sospechar y digo, a ver, no tienen por qué estarme haciendo ese tipo de preguntas, algo extraño hay, insisto, 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 ahora, si siempre tenían cerrado el saguán, si a tantas cosas extrañas sucedían, doña Celia, de verdad, yo le voy a seguir preguntando, ¿por qué? ¿por qué se cayó? Porque yo quería que ella me lo dijera, porque yo le preguntaba, hija, no te maltrasa Alfredo, porque cuando la veía íbamos en el chan, y estaba, ¿ya? ¿ya? Órale, así, y no podíamos ni verla en la calle, porque lo mismo, por eso yo le dije a ella varias ocasiones, hija, te maltratas Alfredo, pero como no, como no llevaba al niño, siempre me decía, y Alfredo estaba afuera, en mi casa, en la cortina, escondiéndose, y ella no me decía la verdad, porque él estaba atrás y nunca lo vi yo. Pero usted veía cómo él le tronaba los dedos, y él apuraba para que ni siquiera se acercara a usted. iba a mi casa a ella, y él hasta torcía la boca y no iba sola, iba con su hijo de la señora, ¿sí? Nunca andaba sola mi hija. Es lo que ella me acaba de decir, que siempre traía custodios, o era usted, señora Mari Carmen, o era su esposo José, o era el propio José, que es su hijo, pero yo sigo insistiendo, más aún, si usted veía que le estaban tronando los dedos, oye, yo ya ni pregunto, ¿te están prohibiendo verme? Es clarísimo que la señora está sufriendo violencia intrafamiliar y que obviamente tiene problemas y la están amenazando, la están amedrentando y tiene miedo. Yo creo que en ese momento se tienen que tomar otro tipo de acciones. No, sí, perdón, yo le dije a ella cuando la señora estuvo como tres días sentada en una esquina, ahí con su amiga Alejandra, yo le dije, Bede, yo he visto a tu mamá, ya van varios días que está en la esquina, trae un chaleco amarillo, pues yo asómate por la ventana o por la puerta, ve la que está ahí y dice, no, no quiero ir, te lo digo por Dios que se lo dije, ve a ver a tu mamá, le digo, mira, veré, y que me diga ahí y se lo estés diciendo en su cara, tú te puedes enojar con quien tú quieras, pero a tu madre hasta perdón de rodillas le puedes pedir, a tu madre, le digo a otra gente, no, no te lo tienes por qué humillar, le digo, ve a ver a tu madre, le digo a la señora, le digo, yo no hubiera aguantado ni estuviera en una esquina esperando a que tú salieras, te lo dije o no, veré, yo voy y toco la puerta, si estuviera al revés, no, él no estaba ese día que te dije, yo te dejé hablar, te dejé hablar a tu mamá, esa vez que me salí yo sola a ver a mi mamá cómo llegó su hijo y luego luego me dijo, le dijo usted, su hijo llegó a agrederme a mí, yo dejé hablar, usted le dijo a su hijo, todo lo que le dijo, déjame hablar, yo dejé hablar, y le dijo la señora María del Carmen, es verdad, ella te aconsejaba que no le dejaras de hablar a tu madre, que la fueras a ver, que te asomaras por la ventana, que tu madre estaba ahí y que salieras a verla, nada más una vez, varias veces, pero veré, aunque fuera una sola vez, porque no saliste, eso quiere decir que no precisamente la señora te impedía que salieras a la calle, pero no se va a dar la casualidad, por favor, da la casualidad, que esa vez yo me encontraba, porque yo estaba molesta con mi hija, porque la invité a la boda de su hermano, y no fue, yo por eso estaba molesta, ¿sí? Porque digo, mi hijo venía de tan lejos, para lo que ella se le ofreciera, y sin embargo, el jovencito, no la llevó a la boda, por órdenes de la señora, porque no te llevó a la boda, pero sí se fueron a otra fiesta, a milares de ellos. Él no quiso que fuéramos, dijo que no, que con mi familia él no quería acercarse, que porque sentía que a mi familia le ponía caras, pero no era verdad, él siempre fue bienvenido en mi casa. ¿Ustedes se casaron con el consentimiento de sus padres, de ambos padres? Sí, nada más de mi mamá, de mi papá, no tengo nada que ver con él. ¿Tú tenías ya cinco meses de embarazo cuando decidieron casarse? Sí, pero yo ya vivía con él. ¿Con José? Sí. ¿En la casa de la señora? Y hasta ahí no te habían tratado mal. No. ¿Fue a raíz de que tuviste cinco meses de embarazo cuando esa discusión que dices que te empujó y que ahí se desentó y demás? Usted sabe de... Eso también es mentira, Rocío. Usted no estuvo, usted no estuvo, ¿cómo puede opinar? yo te voy a decir cómo pueden probarte ella lo que te está diciendo, que te muestre el papel, que te muestre el papel, ¿qué papel? Ok, ¿a dónde la llevaron? Sí. Pero su hijo es paramédico. Bueno, no lo tiene, ¿te pueden llevar al hospital? Decir la fecha en que pasó eso, porque si no se acuerda de que... Todos los papeles de que ella llevaron es trabajo. No me han querido entregar ni mi ropa, ni la de mi hijo. Llegué a mi casa con mi mamá en ceros. Le digo, ya eso a usted no le interesa. ¿Todo? ¿Todo? ¿Usted se dedicó en la calle a echarme de cosas? ¿Cuándo está diciendo? ¿Cosas en la casa de la señora? No me han entregado nada. Ella le dijo a su mismo cuñado. Por favor, que tengo una pregunta importante, señora, por favor, denme chance de irles faulando las preguntas. Primero, el hospital a donde llevaron a Berenice. Es el mismo hospital donde trabaja su hijo, el paramédico. Trabajaba. Desde ese día, su hija Argelia y su hermana Cecilia metieron a gente bien peligrosa y anduvieron persiguiéndolo desde el primer momento y que Dios me castigue. Yo quiero el polígrafo, Rocío. Sí, lo vamos a hablar. Yo te puedo demostrar que la señora mandó a matar a mi hijo. A ver, María del Carmen, María del Carmen, las acusaciones son muy graves. Ya le pedimos a Josefina Quintero que está aquí y que de hecho había hecho ya unas pruebas grafológicas sobre la situación. Berenice, 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 ¿estás dispuesta a someterte al polígrafo? ¿Sí? Usted, señora. Las dos. Porque yo no le, ni tan siquiera. Le conviene que fijo. No, señora, usted así arregla sus cosas. Usted no es arreglo lo único que estoy pidiendo es que ya me dejen en paz. Tú dijiste. Que me dejen vivir mi vida en paz. Sí, nadie que está aquí. Usted siempre está chingando. Nadie se ha ido a parar a tu casa. Siempre va a molestar a mi casa. Nadie se ha ido a parar a su casa. Usted es su hijo. Eres dramática. Siempre van. No fue a mi casa con tu hijo con patrullas. Eres dramática. No es cierto. Usted también. Usted también siempre opinaba. Su hijo nada más pensaba lo que usted decía. Ni su marido. Ni su marido tiene los pantalones para opinar por él solo. Siempre lo que usted decía se hacía en esa casa. ¿Sabes por qué fueron los problemas? Si quieres que te lo diga yo nunca me atreví a decírtelo a nadie más que a mis abogados. Dígame por qué fueron los problemas. Porque era bien sucia. La ropa del niño te lo juro por Dios. La ropa del niño la tenía amontonada ahí. Luego le ponía ropa chiquita que ya no le quedaba al niño. Empezaba a sacar la ropa chiquita. Al contrario. Usted se metía a mi cuarto se metía a mi cuarto porque era sucia era usted. Me quitaba ropa de mi marido y yo hasta en eso yo peleaba con él siempre eran los pleitos con él porque usted nunca le lavaba a su marido. Prenice, por favor. Y tú te la quitaba. Una ropa se están discutiendo. Una pregunta que yo no eso no lo sé. ¿Te quitaba la ropa para dársela a mi esposo? Siempre me metía a pedir. Yo me pedía pantalones porque toda su ropa la tenía amontonada. Cuando yo llegué yo la ayudé a lavar todos los trastes que tenía porque ella está podrida la comida la tenía. ¿Cuál es ropa si no le quedaba la ropa de mi hijo? No, no digas señora. Mi esposo está mal. Pregunta doña María del Carmen. ¿Por qué no le han permitido ni siquiera le han guiado a Berenice su ropa? ¿Por qué no se le ha permitido tomar su ropa? Sus pertenencias. Dice, me sacaron sin ropa. No es eso. Ni modo que le llevara la maleta al hospital mi hijo cuando la recogió. ¿Por qué no? ¿Cómo le va a llevar su maleta de ropa y sus cosas al hospital? Cuando menos unas pocas cosas para que esté en el hospital. Bueno, a ver, le voy a preguntar algo. Puede ser que tenga usted razón. Voy a concederle el derecho de la duda. Pero, ¿por qué no fueron a visitarle al hospital? ¿Por qué su hijo no fue? ¿Por qué usted no fue? ¿Por qué solo don José fue y nada más fue la primera semana? Porque el único que aceptaron ellas, la señora esta, luego fue y me dijo, usted y mi hijo se van a acordar de mí y se me la van a pagar. Porque mi hija si se disparó, fue por su culpa. Y le dije, señora. Y estaba ahí su hermana Ofelia y Lisbeth, una vecina. Y le dije, señora, Dios sabe bien que yo nunca tuve un problema con Berenice. Si algo le molestó de mí, nunca me lo dijo. Nunca discutimos ella y yo, nunca tuvimos diferencias. Yo siento que yo estoy bien con ella. Yo se lo dije a la señora. Yo no le debo nada a su hija, le digo, y Dios lo sabe. Le digo, yo no le debo nada, le digo, entonces a mí, ¿por qué me amenaza? Y dice, porque usted y su hijo me la van a pagar por ustedes. Después, usted dijo que cuando ella tenía cinco meses de embarazo y aquella supuesta riña ocurrió entre sus dos hijos, José empujó a Berenice y por esa causa fue a dar al hospital y la atendió. Usted dice que no, que ni es verdad esa riña y que no fueron motivos. La llevó al hospital a revisión, pero en ningún momento empezó a sangrar ni a perder al bebé. ¿Y no estuvo en reposo por peligro de aborto? Bueno, le dijeron que ella se cuidara porque ella era muy explosiva. Le dijeron que se controlara el mismo doctor. Le dijo, contrólate, dice, porque eres muy explosiva. Pero te recomiendo que reposes, pero no, ni en ningún momento sangró, Rocío, en ningún momento. Y te lo estoy diciendo porque yo lo viví, yo lo vi, yo estuve ahí. Le quiero creer, pero también le tengo que creer a ella. Y de lo que estamos hablando es de un delito muy grave. Muy grave, por eso, Rocío. Con graves consecuencias, aparte la señora estuvo en estado de coma, a punto de morir. No, no, Rocío, no, no, sí estuvo grave. Están los documentos, señora, ¿cómo que no estuvo en estado de coma? No, estuvo sedada, no estuvo en coma. ¿No estuviste en coma? No, no estuvo en coma, estuvo sedada. ¿Dormida? Durante un mes hasta que saliste de ahí. La durmieron para que no se moviera. Tuviste una operación muy importante, grave, por no decir grave. ¿Puedes ponerme las imágenes, Toño? Porque yo quisiera preguntarle, por supuesto, a nuestro experto en perito, ¿qué es perito? Perito médico, al ingeniero Oscar Regalado, si a través de este tipo de heridas, a través de este tipo de pruebas médicas, clínicas, se puede llegar a alguna conclusión y podemos saber quién disparó esa arma. Definitivamente nosotros podemos observar. Quisiera puntualizar una situación. La pericial que se va a aplicar es en balística forense, no es en medicina, porque es un hecho que ya la persona tuvo una afectación en su integridad. entonces vamos a aplicar lo que es la trayectoria de la bala y precisamente lo que interesó. Entonces, atendiendo precisamente a cómo ocurrieron los hechos y cómo se evidencian, yo me aboqué precisamente a investigar sobre los documentos que me proporcionaron. no encontré fotografías de la herida en el momento en que fue atendida la señora, perdón, ni tampoco más evidencias que me dieran una forma de robustecer un criterio pericial. Entonces, solamente nos quedan las evidencias directas, que es que la señora todavía contiene la bala en su cuerpo. y la bala acusa una trayectoria de arriba hacia abajo y más o menos de derecha a esa izquierda, más o menos en esta trayectoria. Entonces, desde mi punto de vista es muy difícil que una persona se quiera suicidar, agarre una pistola, incline la pistola todavía así y todavía la incline hacia abajo. Claro. Cuando una persona trata de suicidarse busca una comodidad y entonces una contundencia, entonces buscaría precisamente la cabeza. Además, dudo que la señora tenga mucha experiencia en el manejo de armas. Es que desde mi punto de vista es muy difícil que la señora lo haya hecho. Existe, sin embargo, una carta suicida que tú misma escribiste. Verena, se me estás escuchando. Después de la pausa comercial vamos a hablar de esa carta porque además fue precisamente la carta la que analizó Josefina Quintero, quien está aquí y quien, como todos sabemos, además de ser experta en el polígrafo, es grafóloga entre muchas otras especialidades que tiene como credenciales profesionales. Ustedes son quienes mandan y la idea fue de la señora María del Carmen de someterse a la prueba del polígrafo. Ya estamos poniéndonos a trabajar, ya está ahí Mariana Quintero quien va a ser la que tome la prueba del polígrafo hoy y ya está ahí parte de nuestro equipo de staff haciendo los arreglos pertinentes para que pronto podamos pasar tanto a María del Carmen como a Berenice pero nos quedamos con la prueba grafológica. Eso que dijo usted ingeniero es muy interesante y permítame nada más corregir su cargo es perito médico forense. Forense nada más. Forense solamente perito forense. Soy químico forense y física. Perfecto, porque sí creo que hay una gran diferencia entre un cargo y otro. Bien, ahora Josefina hay una carta que la tienes tú en mano de que supuestamente digo yo supuestamente porque no se ha comprobado que así sea al 100% escribió de puño y letra Berenice y es una carta donde tú Berenice pues prácticamente te estás despidiendo de este mundo y pues externas tu idea ahí está mi vida la estamos pasando la carta es tuya pero no sí pero no me estoy despidiendo esa es una carta que yo escribí pero en un diario porque yo tenía un diario y escribía todo lo que pasaba en esa casa ¿y dónde está el diario? no sé se quedó en casa de ellos no me yo no tengo absolutamente nada de ahí Rocío esa carta en el momento en que mi nuera oye mi otra nuera oye un disparo ¿puedes pararla ahí Toño por favor? ¿puedes hacer un freeze en la carta un poquito perdón por interrumpirla doña María Carmen pero me llamó la atención eso en el a la derecha de su televisor en la parte inferior de su televisor dice se despide te amo y es en serio cuida mucho a nuestro bebé y no olvides que te amo es una despedida no eso yo no lo escribí yo nada más escribí donde dice te amo y es en serio Josefina tú eres la experta bueno es importante dejar en claro que mi análisis fue un poquito más allá porque Berenice nos hizo favor de plasmar de su puño y letra otro documento que va dirigido a TV Azteca para comparar para comparar las dos letras y ver si efectivamente era o no de ella aunque bueno en este momento ella misma lo reconoce efectivamente existe técnicamente todos los datos para poder determinar que el escrito nos está hablando de un proceso depresivo muy fuerte sí con con tendencias incluso suicidas documentado en libros de criminalística de gente que ha dejado cartas póstumas y lo vemos en el constante escurrimiento de tinta que se deja sobre las letras donde existe una constante de puntos como si se dejaran en medio de las letras efectivamente la letra que está cuida mucho es una letra diferente y viene de otro de otro suscriptor de otro autor el cuadrito donde dice se está despiendo cuida mucho eso viene de es una imitación eso no lo escribió ella pero todo lo demás sí y Berenice lo puede decir en este momento alguien agregó ese párrafito alguien agregó ese párrafo pero independientemente independientemente de lo que vamos a quitar eso hagamos de cuenta que no estuviera de cualquier manera ella en ese momento se encuentra en un proceso depresivo extremo gritando pidiendo una ayuda profesional aún en la misma carta que dirigió a TV Azteca en la firma puedes ver un grave proceso depresivo porque su firma desciende lástima que no la tengo pero ella finalmente sigue deprimida socialmente hace como que funciona pero ella requiere de una ayuda inmediata la grafología es la ciencia que te permite reconocer a la persona psicológicamente es una radiografía psíquica y cuando es una grafología seria basada en la ciencia vas a reconocer aspectos que ni ella sabe de sí misma entonces ella sí el motivo la razón bueno pues es evidente todo lo que se está hablando aquí ella está muy deprimida requiere ayuda inmediata gracias Josefina ahora bien tenemos que pasar a otra persona que obviamente es parte fundamental de esta historia ella es su esposo José porque aunque les parezca increíble nadie ha levantado la demanda de divorcio tampoco he preguntado si les interesa divorciarse no lo sé adelante José ver en una persona alegre teníamos una buena relación de pareja ver empieza a cambiar cuando nace mi bebé jamás la toqué jamás la golpeé su berrinche de ella más bien fue porque me salí a los 10 minutos que estaba yo con mamá en la calle sale mi cuñada y me dice ven a ver a ver a Alfredo porque escuché un disparo al parecer se dio un balazo me meto rápido por mi esposa la subo a la camioneta y le taponeo la herida para que no siga sangrando que siento que me culpen pues que no es justo porque yo no le disparé incluso yo le salvé la vida con la acción que tomé bienvenida bienvenida como usted no hace falta señora usted se queda sentada y se sienta allá José de tu mamá fue la idea de que trajéramos el polígrafo está Mariana Quintero quien es hija de Josefina Quintero y es poligrafista calificada también en principio pensamos sentar a tu madre y a tu esposa pero pensándolo bien porque no invitarte a ti a hacerlo ¿estás de acuerdo? por supuesto que sí a ti y a Berenice porque obviamente el problema es entre ustedes dos el conflicto es entre ustedes dos y aparentemente quien detonó el arma o fuiste tú o fue ella hay que saber quién fue tú dices que no la detonaste así es yo no fui yo no fui por eso vengo a ti a usted perdón para que nos apoye me puedes hablar de tú gracias siempre y cuando no me digas señorita perfecto es todo para que nos apoyes porque yo lo que quiero es que se sepa la verdad histórica de los hechos estoy consciente que cuando hay un conflicto obviamente hay dos partes y cada parte tiene su verdad yo lo que quiero es que se sepa la verdad histórica de los hechos porque yo no detoné esa arma ¿cuál es tu verdad? que yo no fui mi verdad es que yo no fui ¿había conflictos entre ustedes José? sí, sí había conflictos ¿qué sucedió esa noche? bueno esa noche todo comenzó fue el sábado 5 de marzo del 2011 yo llegué de trabajar yo trabajaba en un turno de 24 por 24 eras paramédico o bueno eres paramédico trabajabas en un hospital del cual fuiste despedido en ese tiempo estaba de radiooperador entonces tenía una base de radiooperación dentro del hospital 90 camas bien entonces mi trabajo era de 24 por 24 yo llegué y me dirigí a mi habitación con mi esposa y le dije ya vine estaba mi bebé pero el cuarto hecho un desastre hecho un relajo mi bebé todo sucio y mi esposa como siempre Berenice con sus malas caras de mal carácter bueno no no quise pelear yo agarré a mi hijo lo saqué un rato al patio y empecé a jugar con él se lo regresé y le dije cámbialo dale de comer o arréjalo lávalo aunque sea su carita está muy sucio ¿no te pellizcabas al niño? no para nada ¿y por qué no le limpiaste la carita tú si estabas sucio? eso es una tarea que se puede hacer tanto padre como madre es más no se puede se debe si lo limpié no es cierto porque me acabas de decir que le dijiste límpiale su carita digo no si lo limpié pero toda su ropa sucia le dije limpia al niño yo lo puedo hacer no hay ningún problema pero si yo estoy cumpliendo con mi obligación de irme a trabajar también cumplo con mi obligación de padre o sea a mí me molestaba que yo llegaba y había ropa hay veces que yo no le decía nada a mi esposa yo veía una playera de mi niño arrinconada así con ropa sucia y una mamila en un mueble que teníamos ahí llena de leche no le decía nada señora Rocío pasaban cinco guardias y la ropa seguía ahí es entonces cuando comenzábamos a discutir en una ocasión yo saqué de entre el cajón donde tenía la ropa mi bebé saqué una mamila pero ya la leche parecía como algo como pasta ya muy pasada claro que sí entonces yo por salud ya no utilizamos esa mamila agarré la tiré y le dije oye qué onda qué es esto le digo yo estoy ¿qué es cierto que esa noche que sucedieron los hechos tú querías ir a una fiesta? bueno no era en sí una fiesta sino era una reunión que tenía mi tío con más familia ¿te querías ir tú solo? no con Berenice sí así es y con tu hijo sí ¿y cuál fue el problema entonces? ¿quién se incómodó con eso? bueno yo fui a la casa de mi tío porque escuché un reporte en mi radio de que algo había pasado con él entonces fui a ver y no nada más tenían que mover una camioneta porque les iban a poner un inflable a los niños era un evento entonces le comenté yo a mi tío yo a él le tengo mucha confianza incluso él iba a ser nuestro padrino de velación cuando nos casábamos nos casáramos por la iglesia yo le comenté sabe que estamos teniendo problemas de este tipo así y así y me dijo pues ve por ella ve por tu esposa tráetela y pues hablamos dice estamos aquí sirve que se despejan un rato ok regresé yo me fui en una moto regresé y le dije vamos con mi tío no, no quiero salir le digo bueno vamos le digo vamos a platicar con él le digo tiene ahí un evento vamos a llevar al gordo para que esté en el inflable con los demás niños vamos no quiso salir se pone a llorar me empezó a gritar le digo bueno sabes que yo me voy a ir solo me dice no tú tampoco te vas a ir le digo a qué quieres que me quede le digo a qué quieres que me quede a ver tus caras a ver cómo te pido que me des de cenar y me contestas mal estás azotando todo el tiempo estás azotando las cosas ¿qué hay de cierto en que en ese momento cuando ustedes estaban discutiendo tu mamá se percató de que estaban discutiendo se metió y terminaron tú dándole una bofetada a Berenice y tu mamá interviniendo para que te fueras jamás la toqué jamás jamás la toqué lo sabes bien Beren jamás te toqué nunca me amenazabas no me amenazabas ¿te toqué alguna vez? me amenazabas no le voy a preguntar ¿la amenazabas? no jamás la amenacé mucho menos incluso cuando estábamos viendo una película o la tele o algo así y había casos donde un hombre le pegaba a su esposa ella a mí me hacía el comentario dice lo bueno que yo estoy casada con un hombre que nunca me va a tocar y yo le decía bueno eso no sirve de nada ¿tú la amabas? claro que sí ¿la amas? no ¿la amabas? la amaba la amabas hasta que sucedió lo que sucedió hasta que ella fue yo la seguía amando pero ¿por qué no fuiste al hospital? bueno porque su familia me empezó a amenazar desde el primer día desde el mismo sábado en la noche pero es tu esposa y se supone que la amas tu obligación es estar junto a ella no importa si la familia la amenaza o no amenaza tu obligación tu deber como esposo es estar al lado de tu esposa de tu mujer ¿por qué no fuiste? ¿por qué no te acercaste? porque llevaron a más tipos que estaban afuera en el hospital cuidando estaban rondando ¿sí? una vez yo fui sola a la tienda con mi hijo a la esquina me lo encontré a él que iba en su carro me vio y se siguió derecho ni siquiera se acercó y iba yo sola varias veces te encontré yo sola ¿y por qué nunca te acercaste? yo sí te amaba en realidad sí es cierto y te lo demostré muchas veces aguantando todo lo que me hiciste todos los insultos que me dijiste a ver ¿cómo le dijiste a tu papá? Berenice me estás queriendo decir que después de lo que ocurrió después de que estuviste un mes sedada en el hospital después de que te tardaste mucho en recuperarte no levantaste ni denuncias de parte de los dos no hay levantada denuncia ni de los hechos ni de divorcio ni nada ¿tú querías regresar con él? ¿tenías la esperanza de que él se acercara te pidiera por perdón se hincara te diera una flor y regresarías? ¿hubieras regresado tú con él? al principio sí ¿y sabes por qué Rocío? ¿y sabes por qué Rocío? porque mi hijo no le disparó yo no voy a regresar yo no voy a regresar con una persona que me intentó matar Rocío claro yo no le hice nada entonces si está ya yo más su mamá siempre me hacía los comentarios ahí va otra cosa permítame un segundo nada más esto en la carpeta del penal Rocío hay muchas contradicciones la señora dice que mi hijo fue el hepatió le dijo que su hija iba a valer no sé qué y que iba por su hijo en el civil déjeme hablar déjeme hablar en el civil ahí está todo escrito y firmado por ella yo no estoy diciendo nada de más ni nada de menos en el civil la señora dice nunca se ha parado nunca esto o sea ¿quién la entiende? ¿quién la entiende? y no me crea Rocío lo que está declarado no les voy a pasar por mi favorita ahí lo que está declarado la probabilidad de que alguien mienta es mínima ¿cierto Josefina? 1% creo que es ¿no? ¿qué porcentaje es? reconocido a nivel mundial en 98 los que hacemos poligrafía decimos que tiene la certeza del 105% y es que la señora piensa es muy difícil engañar al polígrafo claro hay historias y hay datos y hay testimonios de gente que dice que aburó al polígrafo yo creo que tienes que estar muy entrenado y yo no sé qué tipo de polígrafo usarían o a lo mejor de los primeros polígrafos que salieron pero ya la ciencia ha avanzado tanto que prácticamente este instrumento sirve de que funciona funciona ahorita los vamos a poner a los dos es más vayan pasando vayan pasando porque se supone uno por uno Mariana o que nos recomiendas uno por uno ¿pasas Berenice? vamos por favor para que mientras la preparan mientras la preparan voy a seguir platicando con José ¿te parece? ¿tú bebé? ¿por qué no lo buscaste? sí lo busqué ¿en dónde? en su casa de ellos cuando ellos se lo llevaron de mi casa que fue a los 3, 4 días de que todo pasó habíamos quedado en un acuerdo en que ellos lo iban a cuidar en las mañanas y yo lo iba a cuidar en las tardes ¿es verdad? sí es verdad ¿y por qué no se lo dejó ver? porque ellos iban a vender la casa para irse y así lo hicieron vendieron la casa y se fueron ya no están en su casa estuvimos 7 meses ¿pero se puso como condición que vendieran la casa para que se fueran para que pudiera ver al bebé? estuvimos 7 meses viviendo ahí ¿ustedes le negó poder ver al bebé a José? tampoco tampoco yo te dije si me lo negaban puedes venir a mi casa y pásate a verlo no ¿qué dijo? pero sacarlo un licenciado del DIF no es cierto dijo el niño tiene que estar con su papá porque su mamá ahorita está en el hospital y toda esa situación desde ahí yo le dije a la señora bueno el mismo licenciado le dijo lo tiene que entregar hoy mismo a las 8 de la noche llegó a las 8 de la noche la señora con su hijo Cristian y ahí me dijo ¿sabes qué? no te lo vamos a dar y hazle como mejor te parezca porque no te lo vamos a dar ¿denunciaste? sí por supuesto que sí ¿levantaste demanda de divorcio? no ¿te quieres divorciar? sí después de la pausa comercial vamos a ver qué es lo que dice Berenice ahora la pregunta Berenice ¿tú te quieres divorciar? y bueno ya está Berenice lista para ser interrogada por Mariana empiezo con las preguntas cuando tú me digas Mariana cuando tú gustes ¿es verdad Berenice que intentaste quitarte la vida? no ella dice la verdad no se intentó quitar la vida ¿siempre tuviste problemas con tu suegra? ella siempre se estuvo metiendo en tu relación con José sí dice la verdad ¿José maltrataba a tu hijo? sí es verdad José maltrataba a su hijo es verdad que tu suegra te tenía secuestrada sí sí es verdad Berenice ¿José te golpeó estando embarazada de cinco meses? no es mentira golpeó sí la golpeó sí estaba embarazada sí la golpeó ¿por qué me dijiste que no? por miedo por miedo por miedo por miedo pero sí admitiste que él intentó quitarte la vida que él te disparó sí no le veo la diferencia Berenice si ya tú aseguraste que él fue quien disparó el arma ¿qué más da que digas la verdad respecto a la agresión que sufriste cuando tenías cinco meses de embarazo? tú nos contaste que en una discusión entre los dos hermanos tú te metiste te tocó un empujón te diste un centón y fuiste a dar al hospital ¿lo dijiste o no lo dijiste? sí y entonces porque ahora que te pregunto ¿es verdad que José te golpeó estando embarazada? ¿no dijiste que sí dijiste que no? ¿cuál es la diferencia? le tengo miedo ¿le tienes miedo? sin embargo ¿no tienes miedo en denunciar que él fue quien prácticamente te quiso quitar la vida? sí le tengo miedo pero lo tengo que hacer por mi hijo obviamente son preguntas totalmente fuera de polígrafo Mariana es como simple curiosidad porque es como incongruente en algunos sentidos o en algunas respuestas que está dando producción nos preparamos para poder sentar a José por favor tenemos que quitar por supuesto a Berenice ahora mientras quitamos a Berenice para ganar tiempo producción si están de acuerdo vamos a pasar a Juana Juana es tía de Berenice hermana de Celia y les parece si de una vez pasamos a José al suegro ¿les parece? lo tenemos listo vámonos con los dos por favor adelante y cuando ella se juntó con este muchacho Berenice cambió mucho su mamá de Alfredo nos mandó a avisar con un sobrino yo le dije a mi hermana que Berenice había sufrido un balazo y nos fuimos al hospital Alfredo estaba ahí afuera y estaba bien desesperado andaba para allá y para acá y diciendo que le habían dado un balazo que porque a Berenice porque no a él que unos que pasaron de una banda que Berenice fue a la tienda y que nosotros no le creímos nada porque no había sido así su misma mamá nos dijo que había sido adentro de su casa pero no se vale porque está inculpando a mi hijo de algo que él no le hizo nosotros exigimos que se haga justicia porque él fue el que le disparó don José Alfredo muy bien por favor ¿cómo está doña Juana? bienvenida por favor siéntese aquí ¿por quién empiezo? ¿usted sí fue a ver a Berenice? sí usted según las palabras de la propia Berenice usted la defendía en su casa siempre vio por ella digamos siempre la vio con buenos ojos pero su hijo y su esposa no a ver yo quiero explicar algo yo quiero mucho a mi nuera quiero mucho a Berenice mi esposa y Alfredo también la quieren de Alfredo es su vida es su adoración y mi esposa yo la veíamos a ella no como nuestra nuera sino como una hija que no tuvimos nosotros ella lo sabe se lo hicimos sentir inclusive yo sentía que ella que ella me veía con un con un cariño como paternal yo sentía un cariño de ella y yo la quiero mucho y le te digo la quiero no puedo decir la quería la quiero mucho lo que tengo ahorita es un profundo dolor de lo que le está haciendo a su familia porque la están sometiendo porque lo hicieron en el hospital que es un lugar público sin embargo el polígrafo dice todo lo contrario sí pero también hay testigos en el hospital de lo que su familia le hizo a mi nuera para que mintiera porque mi nuera cuando pudo hablar les dijo estas palabras a su familia le preguntaron quien te disparó y mi nuera les dijo nadie me hizo daño yo solo me disparé y se los dijo en repetidas ocasiones ¿por qué lo dijiste Berenice? no es cierto en primer lugar cuando yo salí del hospital yo todavía estaba un poco ronca porque fueron dos intentos de traqueotomía que se me hicieron a mi cuando yo salí del hospital todavía salí muy ronca y él está diciendo que yo dije yo nunca porque cuando se me fue a hacer la primera declaración la licenciada me hizo un papel donde yo no podía hablar muy bien y no me entendían lo que yo decía entonces me hizo firmar porque ni podía yo escribir me hizo poner mi huella después cuando ella volvió a ir ya la segunda vez ya pasó yo ya casi iba a salir del hospital cuando fue a tomarme la segunda declaración ella misma se percató todavía que yo todavía estaba muy ronca yo todavía no tenía muy bien la voz entonces no entiendo cómo fue que ellos me dijeron le digo ahora otra cuando yo estuve en el hospital a mi mi mamá nunca me mencionó de los problemas que hubo que tenían y que estuvieron en demanda ni nada cuando yo salgo del hospital ya estando yo en mi casa mi mamá se dice siéntate en la mesa vamos a hablar los problemas están así y así él me demandó y me quiere quitar al niño ya fue como mi mamá me empezó a explicar a mi mamá a usted a mi mamá primero después me demandó a mí pero ya yo saliendo del hospital fue cuando todos empezaron a decirme los problemas que estaban pasando cuando yo estuve en el hospital nadie me mencionó nada hasta de hecho me metieron a mi hijo para que yo lo viera porque yo no lo había visto y no me reconoció mi hijo de tanto tiempo que lo dejé de ver no me reconoció cuando me lo llevaron igual tampoco me reconoció pero yo nunca dije nada de eso que está diciendo el señor y por respeto al señor no quiero desmentirlo él dirá su versión por defender a su hijo pero él siempre me dijo que él ante todo él me quería como una hija entonces porque está encubriendo a su hijo en algo que él está haciendo mal voy a hacer otra de la perdón un momento yo también tengo el derecho señor mire mira Rocío mi nuera le dijo eso que te acabo de comentar de que nadie le había hecho daño que ella solo se había disparado se lo dijo a la jefa de enfermeras le dijo a la jefa de enfermeras y si fue por miedo no 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 porque no estaba nadie de los otros adentro en el hospital trabajaba su hermana del señor de limpieza y varias veces me fue a ver doña Chulla en las noches a verme para darme según recados de su sobrino y que recados era la verdad nunca los escuché porque yo le decía a la enfermera que no y como mi mamá se quedaba o mi familia 24 horas y la señora Chulla mandó a sus amigas de allí del hospital de limpieza a que estuvieran al presidente de Benicia donde iba que le aplicaban a donde le sacaban todo porque yo en el hospital trabajaba su hermana de limpieza y le dijo cuando quieras información pregúntame a mí no le preguntes a las enfermas ¿sí? doña Juana ¿qué tiene que decir de todo esto? este porque está mintiendo el señor porque ellos si todos están mintiendo él desde que Vera estuvo en el hospital él estuvo nada más unos días después de desaparecer a su hijo desde el problema que la fue a botar al hospital ya nunca se presentó la señora tampoco voy a aclarar eso porque dice que no es justo no es justo que sigan mintiendo hasta ahorita y te explico el por qué desde el momento que yo supe qué había pasado con mi nuera que yo llegué de mi trabajo 10 minutos más tarde me fui al hospital y no me regresé a la casa hasta una semana después porque yo estuve día y noche día y noche al pendiente inclusive el día que la llevó mi hijo cuando yo llegué al hospital estuve moviéndome con el coordinador de ambulancias de la dirección de salud municipal de ahí de Chimalhuacan para ver y hablar con el médico que la estabilizaran y volarla al centro de especialidades en un cóndor entonces los médicos le dijeron que no que todo lo que le iban a hacer en esos hospitales ahí estaba ya porque Alfredo lo había pedido mi hijo entonces yo ya no regresé al hospital porque su hermana Ofelia la hermana de las señoras me corrió del hospital y yo le voy a decir por qué mi nuera no puede decir que no es cierto porque estaba dentro ella no se dio cuenta ahora permítame un segundo permítame un segundo por favor la señora Ofelia la señora Ofelia cuando llegó habló conmigo con ella era con la que yo me entendía porque la señora podemos ser un poquito más ágiles nos podemos brincar algunas cosas porque tengo poco tiempo y tengo que ir al polígrafo y todavía tengo un caso que requiere de mucha emergencia se trata de una persona golpeada no surge la señora me corrió del hospital me dijo Alfredo le voy a pedir un favor que ya no se vuelva a parar aquí en el hospital ¿por? porque no querían verme no querían verme ahí entonces ¿qué hacía? yo ya no regresé al hospital pero yo le dije a Ofelia le dije a su hijo mayor de la señora Celia yo hablé con todos nosotros siempre dimos la cara desde el principio yo le dije de los gastos del hospital no se preocupen yo me hago cargo a todos les dije vamos a esperar a que Veres salga y que diga lo que pasó pues ya salió permítame inclusive le dije a la señora Celia porque la señora Celia me dice si pues ustedes la van a manipular le dije no para que no haya eso nosotros no vamos a entrar a verla hasta que ustedes hablen con ella ¿sí? lo que yo sí quiero decir es esto nosotros fuimos los que venimos a pedir el apoyo Alfredo vino a solicitar la atención no la atención de ustedes para que por favor el equipo de la el equipo de la licenciada entre ustedes no ahora ya vamos ya entran todos por eso entra Lupita entra Jonathan entra el ingeniero entra también José Pineda entran todos lo que queremos es que ayuden a destrampar esto y salga la verdad histórica porque no es justo sin duda alguna es más se me acaba de ocurrir algo en la pausa comercial que el ingeniero estuvo de acuerdo en hacer se los voy a platicar un poquito más adelante que yo eso esas son las pruebas periciales que se suelen hacer en policía en criminalística y él estuvo de acuerdo ahorita se los voy a platicar él rápido por favor tengo que ir él está diciendo que mi familia es bien agresiva cuando yo salí del hospital la única que estuvo al pendiente de mí y de todo fue a llevarle reyes ha ido a visitar a mi hijo es su hermana del señor José Alfredo ella la he recibido en mi casa ha entrado hasta mi casa ha visto a mi hijo es la única es la única que lo ha visto y es la única que me ha brindado su apoyo porque de ahí ni ellos y yo nunca me he portado grosera con la señora ella misma se lo puede decir a ver vamos con el polígrafo y José ambos es lo que me llama mucho la atención ambos dicen tener la verdad y ambos no titubearon para someterse a la prueba del polígrafo es interesante ¿lista Mariana? lista ¿listo José? listo matar a tu esposa Berenice no él está mintiendo intentó matar a Berenice golpeaste a Berenice no jamás cabe señalar y quiero ser bien claros señores José público es polígrafo no hay forma de que se equivoque la probabilidad es mínima es del 2% sin embargo José Fina quien es hace la gran cantidad de polígrafos prácticamente de toda su vida dice que es 105% de posibilidad de que salga acertado es decir sobrepasa el 100% yo simplemente hago las preguntas tú respondes y la máquina contesta a través de Mariana ¿alguna vez golpeaste a tu esposa? no, nunca él miente intentó golpear a su esposa ¿es cierto que no dejabas salir a Berenice sin tu autorización? no, jamás siempre yo le di la confianza para que salga ¿sí o no? no miente no dejabas salir de la casa Berenice yo una pregunta muy fuerte ¿tú eres paramédico? técnico en primeros auxilios el hospital donde trasladaste a Berenice es el hospital donde tú trabajabas a pesar de que ya no lo haces más ¿intentaste matar a Berenice en el hospital? no miente él intentó matar a Berenice en el hospital él ya no se volvió a parar en el hospital ¿es cierto que la familia de Berenice te amenazó con quitarte la vida? así es miente su familia nunca lo amenazó señorita no ya no los vimos por favor por favor proponerle eso José esta pregunta se me ocurre a mí a fin de super comprobar que parte de la información que nos compartiste pues obviamente va a ser arrojada también ahí ¿tú te quieres divorciar de Berenice? sí sí es verdad él se quiere divorciar porque eso sí se lo creí antes de irme a la pausa comercial eso sí se lo creí el resto señoras y señores no les voy a mentir no le creo a ninguno de los dos sin embargo las pruebas periciales indican que el arma fue detonada a una distancia obviamente que Berenice no tiene necesito que te levantes de la silla José eso es algo que se me ocurrió a mí se lo compartí al ingeniero y él estuvo de acuerdo en hacerlo tenemos ya la varita o lo que sea que pedía producción para que el ingeniero pueda trabajar ¿ya la tiene usted? Rocío hay algo también que te quiero informar a mi nuera le tomaron sus pruebas periciales para las pruebas de Harrison no, no se las tomaron sí se las tomaron al día siguiente no existen en el ahí están en la carpeta certificada existen ahí y están escondidas ¿por qué? no lo sé es lo que te digo no lo sé sí se las tomaron lo que también me llama la atención es que existen pruebas de Harrison que fueron tomadas supuestamente a ustedes tres y ambas y todas las pruebas salen negativas pero ahora ingeniero usted que es el experto en este tema yo le pregunto ¿qué posibilidades qué probabilidades hay del 1 al 10 de que se puedan alterar ese tipo de pruebas? sí, sí cuando en situaciones químicas realmente hay elementos para poder llamemos de alguna forma lavar o eliminar las evidencias cuando se trabaja en ese ámbito hay facilidad en tener los líquidos químicos adecuados para poder hacer esa operación ¿puedes ponerte de pie Berenice? ¿puedes ponerte de pie José? ingeniero regalado por favor señoras se pueden acercar podemos guardar un poquito de silencio esta fue ocurrencia mía y esto me dejó como experiencia un programa que yo quiero mucho y que tengo grandes recuerdos que ciudad desnuda esto lo vi mucho tiempo muchos años y me entrenaron para ello señora si tú me permites dar mi punto de vista ahorita antes de que se practique esto se haga esta prueba si me gustaría que Berenice por favor explicara tomara la pistola y explicara cuál es su versión de cómo le disparó José es muy importante que ella en este momento se haga una reconstrucción del hecho que ella manifiesta para que nuestro nuestro perito esté en posibilidades de decir si esto es factible o no y luego la versión también de José si él dice que ella intentó suicidarse aunque tú no estuviste presente digo no tienes modo de acreditar qué fue lo que hizo con esa pistola para estar en posibilidades de alguna manera Rocío de poder dar una opinión más acercada a la verdad histórica de los sellos que ellos están exigiendo que se investiguen muy bien ¿estás de acuerdo? sí el ingeniero me tiene bien nerviosa porque está en el filo de la escalón hágase para acá tantito por favor a ver Berenice por favor primero indícame dónde ingresó la bala en tu cuerpo indícame dónde está ahora no te sé una inclinación de arriba hacia abajo en ese sentido ahora por favor aquí está tienes la pistola dime cómo te la posicionó antes de jalar el gatillo si tú recuerdas a qué altura y más o menos cómo estás de arriba hacia abajo lo puedes hacer tú más o menos no te sé la dificultad de ella para a ver ¿podrías hacer la mano más para acá? más para acá hacia arriba es muy difícil bueno ¿puedo aclarar algo? perdón el arma que yo tenía no era una escuadra no era una escuadra era más larga ¿sí? el arma era más larga obviamente va a ser imposible no creo que quítate eso a ver a ver por favor por favor por favor por favor señoras y señores tengo que ir a una pausa comercial pero además producción yo no pedí un arma yo pedí una varita o algo así para que no fuera tan explícita la situación sin embargo me mandaron un arma aquí está el arma ahora tráiganme una varita mejor ¿no? es menos agresivo por culpa de mi pareja estuve a punto de morir ese es el tema bueno nos quedamos aquí con ingeniero se acercaron todas las especialistas a fin de poder hacer una reconstrucción de hechos y que el perito que es especialista nos dé su opinión acerca de los hechos ¿correcto? ¿qué sugiere usted hacer? que ya nos indique exactamente cómo ocurrieron los hechos según su versión bien hace cuenta que es una pistola por favor acércate a tu esposo y menciónanos cómo ocurrieron los hechos yo estaba así de frente y él en frente y fue cuando me disparó con la pistola ¿cómo tenía la pistola con la mano derecha? ok no estaba tan lejos ¿te puedes acercar más? una pistola se acciona con el brazo un poco flexionado más o menos así la trayectoria de la bala es de 45 grados aproximadamente coincide con esta posición ahora si nosotros consideramos que una persona trata de suicidarse no va a escoger una posición cámara hija no te va a pasar nada tan incómoda para tratar de lograr un objetivo contundente al contrario busca una situación que tenga la efectividad que uno desea gracias y obviamente intentaría uno con la situación más vulnerable que sería la cabeza desde mi punto de vista la pistola se accionó más o menos en esta posición notese que es un ángulo de 45 grados aproximadamente la trayectoria coincide con las heridas con las heridas ya que es de aquí acá aproximadamente difícil que ella lo haya hecho siéntense por favor señores gracias voy con ustedes Lupita Jonathan ingeniero regalado y Josefina bien mira José José hijo José papá los veo preocupados y no es para menos creo que aquí ustedes están insistiendo y reiterando la necesidad que tienen de que se aclare la verdad que se conozca la verdad y la verdad solamente se va a conocer a través de todas las pruebas que son permitidas por la ley son fundamentales estas pruebas las del polígrafo reconstrucción de hecho la de química por supuesto esta de balística fundamental e ignoro como habrán salido Rocío quien las habrá practicado sin embargo no hay que conformarse con una sola opinión la ley nos permite buscar más opiniones y en caso que haya contradicción un perito en discordia aquí tenemos uno que pudiera ser el idóneo para que pueda conocerse la verdad que se quiere y se pretende conocer por otro lado aquí los testimonios son fundamentales también esta reconstrucción que se hizo pues deja mucho que decir José si hay problemas esto es una tentativa de homicidio calificado en agravio de tu cónyuge es un delito grave y hay sanciones penales privativas de libertad pero drásticas no alcanzas fianza por supuesto si es en el Estado de México son hasta 60 años de prisión y es un delito que se agrava por supuesto porque se utilizó un arma un arma de fuego y por supuesto también pues hay una una gran ventaja y aunque fue tentativa definitivamente si alcanzarías una penalidad como de unos 40 años no te quiero asustar sin embargo hay orden en la sociedad tenemos que ser responsables de los actos cuando una pareja tiene problemas conyugales lo mejor es el divorcio lo hemos dicho para evitar tanta violencia y que se consumen otros delitos como es esta tentativa de homicidio no me atrevo todavía a imputarte este delito sin embargo con las pruebas que ahorita se practicaron si hay una presunción de que seas tú el presunto responsable estoy a sus órdenes por supuesto como ya lo dijo Rocío todo el equipo estamos involucrados y lo vamos por supuesto que estudiar una pregunta licenciada no tengo tiempo le ofrezco una disculpa tengo una señora golpeada es una emergencia y además tengo otro asunto que atender que requiere de tiempo y estamos muy 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 comprometidos ya con la hora de salida por favor Jonathan bueno aquí hay algo muy importante lo mencionaba la licenciada perdón Josefina perdón la licenciada Quintero estaba comentando algo que era el síndrome de Estocolmo que era una asociación la licenciada lo mencionaba perfectamente una asociación delictiva bueno no delictiva tiene que ver la unión del dolor y en la violencia y es hacer una asociación con el agresor en este caso parece ser que se está viviendo esta situación ahora Rocío yo quiero remontarme no solo al momento de los hechos sino más atrás la violencia en las relaciones de pareja no son cuando ocurre el acto vienen de muchísimo muchísimo tiempo atrás si ya se está viviendo una relación de pareja de noviazgo de violencia que puede ser con pellizcos puede ser con empujones puede ser de lo que sea y desde el juego incluso si se está viviendo ese tipo de relaciones lo mejor es separarte desde ese momento no es una relación que va a proliferar en primer en segundo lugar mujer es momento de retomar tu poder tu poderío lo que te compende para poder enfrentar la situación que estás viviendo porque las mentiras como lo hiciste en el aparato no van a funcionar para nada dentro del ámbito judicial tienes que ser real y auténtica no puedes estar mintiendo porque lo único que genera son conflictos para ti misma y lo único que puede ocasionar es que no sean las cosas claras como se están buscando Rocío gracias Jonathan ingeniero y Josefina les voy a pedir les ofrezco una disculpa pero ya no puedo ir con ustedes sin embargo ya los hemos escuchado y además este programa o este caso no se va a quedar aquí se le va a dar seguimiento pido la colaboración de todos señores hablen y hablen con la verdad para que las autoridades puedan hacer su trabajo es tan simple como eso tengo que ir señora le ofrezco una disculpa si queremos nos quedamos después de que termine el programa y hacen todos los cuestionamientos que quieran pero el tiempo es apremiante y de verdad yo quisiera pero no se puede tanto tengo algo muy importante que compartir con ustedes y después vengo también con una denuncia aquí en el foro para saber qué es lo que podemos hacer por la señora adelante yo nací aquí en Mexicali soy cachanilla 100% y pues toda mi vida he dedicado a mis hijas tengo cuatro hijas mujeres yo soy madre soltera con mucho orgullo lo digo y la verdad mis hijas eso es todo y doy la vida y todo y me sacrifico por ella mi esposo pues se fue para otro lado y está trabajando allá pero él hizo su vida allá y yo aquí con mis hijas sola y pues mi hermano se puede vivir a mi casa y pues de ahí me está echando la mano los dos nos estamos echando la mano mi negocio es ya tengo tiempo queriéndolo poner y mi familia se ha dedicado todo el tiempo a la comida de 20 a 25 años y yo la verdad trabajaba en trabajos que me pagaban muy poco y pues no me alcanzaba no me alcanzaba y así decidí ponerlo me armé de valor y al ponerlo se me decía difícil porque no tenía los medios pero ya después me invitaron al programa este micronegocio y pues me decidí fui y pedí informes yo con miedo entré la verdad entré con miedo estaba Gaby la muchacha la coordinadora formamos un grupo yo invité a puros comerciantes que yo yo miraba la posibilidad de que si tenían para pagarlo y si todos vamos muy bien muy parejos todos en el pago nos ayudamos unos con otros hasta el momento llevo dos créditos y en el primero pues como vean hice mi carreta y ahí voy en el segundo compré un pick up para lo mismo para el negocio y ahí estoy yo con mi tercer crédito más adelante ojalá Dios quiera que estemos aquí pienso poner un lugar establecido micronegocio Azteca a mí me ayudó bastante fue como el decirle el el pilar porque yo sin ellos no la verdad no estuviera aquí me siento bien orgullosa de hacer lo que he hecho de tener a mis hijas también que tengan comodidades pues es lo principal eso es para mí un orgullo estar en mi familia unida el Bélis ve todo un ejemplo a seguir mujer madre de cuatro hijas y además apoyaste a tu marido cuando el malo lo necesitó y bueno finalmente él decidió irse de tu vida te dejó a tus cuatro hijas y saliste adelante sí sola con mucha fuerza mucho optimismo sobre todo y darle un buen ejemplo a mis hijas más que nada tuve mucha oportunidad de andar en bailes en fiestas en todo pero no te concentras en tu negocio oye tú pediste tu primer crédito hace diez meses a micronegocio azteca para poner tu puesto de tacos de guisado ¿cierto? ¿y cuánto tiempo después pediste el segundo? cuatro meses después en cuando se terminó el primero pedí el segundo y ahorita ya voy a terminar el segundo y ahora vamos por el tercero que Dios quiere ya para estar más cómodos en mi trabajo y seguirle ¿te pasan pensión alimenticia? no tu marido se fue para el otro lado se fue para allá y tengo una demanda de hace ocho años y no nada por pensión alimenticia y hasta ahorita no ha habido nada no se ha regresado no obviamente tienes un sueño que cumplir o esto va a seguir adelante ¿cuál es la meta? pues mi meta es seguir con mi negocio y el tercer crédito pedirlo para ampliarlo y seguir yo sé que por ahí traes un proyecto de abrir un restaurante ¿no? es tipo fonda porque el restaurante no pero una fonda es muy buena sí un tipo fonda pero sí más que nada para darle el ejemplo a mis hijas del trabajo que yo hago el esfuerzo para ellas y pues tener algo valioso que darles que yo creo que ya lo tienes pero enhorabuena gracias por compartir tu experiencia con nosotros y gracias por ser un ejemplo de vida para tantas mujeres que quieren salir adelante que no encuentran la forma y que simplemente a veces caemos presas de la desesperación Micronegocio Azteca señoras está para ayudarles y de que se puede salir adelante se puede solamente lo único que falta es una idea y accionarla muchas gracias mi reina que Dios te bendiga y me voy a cruzar al foro me vas a disculpar porque tengo una emergencia que atender y una denuncia por supuesto que tienen que levantar te llamas Ana Laura García si y tu eres Tania eres su enfermera yo soy trabajadora social estoy apoyando este caso desde el día lunes en el hospital Nicolás San Juan de la ciudad de Toluca el pequeño fue ingresado con un diagnóstico de traumatismo cranoencefálico rocío es un pequeño de 3 años es un pequeño de 7 años 7 años hemorragias múltiples en todo su organismo y una inflamación severa en cerebro a causa de golpes propiciados por la pareja de su mamá fue golpeado brutalmente rocío golpeó a la señora Ana Laura y golpeó un pequeño de 7 meses también que nos acompaña entonces nosotros estamos muy consternados por esto y venimos buscando pues una ayuda y por supuesto que la van a tener Ana Laura esto ocurrió anteriormente los golpes venían de antes porque no denunciaste o lo hiciste porque luego nos decía que nosotros nos íbamos él por ejemplo él podía pasar o sea algo podía pasar con alguien de nuestra familia te amenazaba ahora que tu hijo está en el hospital y que tú estás en estas condiciones mujer ¿qué piensas hacer? ¿vas a denunciar? ya denuncié de hecho él ya está dentro pero yo pido Rocío que él no salga que él se quede ahí ¿te vas a sostener en tu denuncia? sí porque estuvo en juego la vida de mi hijo a mi hijo ya no me lo contaban ¿y tu vida? mi hijo ya no iba a amanecer y si algo me hubiera pasado a mí igual mis hijos se hubieran quedado solos yo no puedo dejar pasar esto y por eso vengo solicitando la ayuda de ustedes porque yo quiero que se haga justicia por todo esto tú la tienes mi vida tú la tienes y de verdad que estos casos y estas cosas de la vida las pasamos porque por crudas que sean tenemos que aprender mucho de ellas muchísimo todos no dejarnos y sobre todo no dejar que las cosas crezcan tanto Lupita ya el señor está puesto ante las autoridades en el penal de Valle de Bravo fue recluido aparentemente ya cierto fue reprendido por la justicia y ahorita se le está dando seguimiento nosotros pedimos que no se le otorgue la libertad fue golpeado brutalmente Rocío el día lunes por la noche nos dieron el diagnóstico a su mamá y a mí fue golpeado el pequeñito de 7 años fue azotado contra el suelo tiene fractura cráneo encefálica está diagnosticado como tal prácticamente ya no la libra afortunadamente el niño está mejorando y yo supongo Lupita no sé corrígeme si no la única forma en que este hombre podría salir libre si es que pudiera existir alguna posibilidad porque sé que este tipo de delitos se persiguen por oficio sería que ella le otorgara el perdón así es Rocío hay dos víctimas de delito de violencia que sería el menor y la señora aquí el delito de violencia en agravio del menor se persigue de oficio si la señora decidiera otorgarle el perdón pues por los delitos que ella compete quedaría el señor ya este pues libre de esa imputación sin embargo también hay derivado de la violencia física hay violencia también Rocío en agravio de pues de alguna manera de ese niño pero las lesiones que también tiene son gravísimas puso en peligro su vida son lesiones graves no alcanza fianza y el sujeto tiene que seguir en la cárcel tiene que ser sancionado severamente con todo el rigor de la ley y aquí señora la felicito eso es lo que siempre hay que hacer recurrir a la autoridad y que bueno que la autoridad finalmente sé que hay ministerios públicos de gran valía en la sociedad que inmediatamente toman cartas en el asunto como es su caso que bueno ahora el ministerio público que es el abogado de la sociedad a él le compete Rocío exigir que se aplique todo el rigor de la ley que se apliquen las sanciones máximas para ese agresor que permanezca en la cárcel y que no salga y usted no le otorga el perdón por favor no se tiente el corazón más bien tiénteselo para usted y para su hijo que merecen vivir una vida libre de toda violencia así es que Rocío me siento orgullosa de la señora por lo que hizo y por supuesto me conduele ver como está físicamente y ojalá nos sirva a todas las mujeres y también hombres porque también los hay de que por favor hay que denunciar y a nuestras autoridades que por favor nos atiendan que no es necesario que lleguen a tal grado Rocío como está la señora para que ellos inmediatamente actúen creo que basta que se presente la denuncia para que inmediatamente ellos actúen y levanten las denuncias y por favor si les voy a pedir porque luego Rocío resulta de que como no ven físicamente ninguna agresión ninguna lesión dicen váyase a su casa no pasa nada las agresiones psicológicas no se ven inmediatamente tienen que pasarlos con los peristos en psicología psiquiatría para que también analicen claro de hecho Jonathan está para ayudarnos claro que sí Ana Laura mi bebé el de siete meses a él trató de pegarle y mi bebé está muy espantado Jonathan nos ayudas con esto estamos prácticamente por irnos sí señora por supuesto no lo tenías que decir vi el video previo de cómo está el niño me enoja demasiado estoy muy muy consternado muy enojado por lo que vi se me hace demasiada la brutalidad de este señor y yo espero que sí se cumpla como bien dice la licenciada Martínez con la ley gracias gracias a ambos nos quedamos aquí te parece hablando y si alguna duda tienes lo consultamos con Lopiti y con Jonathan te parece Tania gracias por existir y gracias por denunciarlo ojalá que hubiera muchas personas como tú muchas gracias que se anime realmente a que si llega alguien en el hospital bajo estas condiciones a algún pequeñito que pueda haber sufrido de violencia y corre en peligro su vida por ejemplo como el hijo de esta mujer pues se animen realmente a denunciar y piensen en hacer justicia si Dios y usted lo permite nos vemos mañana con más cosas de la vida si tienen una historia que compartir con nosotros ese es tu foro este es su foro y estamos para servirle mientras tanto que Dios los bendiga señoras y señores y de verdad disfruten a su familia quiéranse mucho y vivan en armonía que al final es lo único que vale la pena hasta mañana que Dios los bendiga todo lo que le quieras preguntar que Dios los bendiga es lo único que vale la pena